Soy directo, soy directo, ya que tú mencionas a Díaz, es decir, por características y puesto, si tú tienes a Sornosa y Díaz, que me parece que es con quien podría pelear puesto en convocatoria, tú eliges a Díaz. Sí, porque el juego Junior-Sornosa, que es un pasador mucho más largo, no es tan vertical, no es un jugador tan asociativo en juego corto, para cortos espacios, sino que juega un poco más atrás, tiene la función de jugar de Díaz, sí, pero no es tan vertical como lo es Díaz para ciertos momentos de partido. Entonces, yo creo que hoy pelean alternativas de la suplencia, Sornosa y Díaz, y por la muy buena armonía que hicieron de juego entre Díaz y Plata, creo que es el reemplazante ideal en la nómina para un próximo proceso. Y solo en algo concordamos, ahí con Jerry, que solamente van a llevar a un jugador, porque si se trata de sistemas, obviamente que el director técnico no va a elegir, no va a llevar a dos enganchas a la misma convocatoria, no va a llevar a Sornosa y a Díaz, a mí me parece aquello. Al menos que hayan lesionados o algo imponderable. Es que ya, solamente en esa parte, que no creo que pase, pero me parece que Sornosa ya es hombre de confianza, es un hombre de proceso de Gustavo Alfaro, y sumado a eso, si vemos el compromiso de ayer, vimos que esa función de estar detrás del punta, no precisamente siendo enganche, pero sí abasteciendo y asociándose con el propio delantero, también lo pudo hacer el propio Ángel Mena y Fidel Martínez, que te brindan otras cosas también dentro de casa.